Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver No me encuentras todavía, por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidaba que Que solo yo te quise No me he querido ir para ver Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise 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 Que solo yo te quise